Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, vamos a hablar sobre la Fórmula 1 porque Checo Pérez terminó segundo en el Gran Premio de Emilia y te voy a mostrar la reacción de los principales diarios deportivos de Latinoamérica y algunos europeos acerca de la nueva hazaña del mexicano Increíble, Gran Premio de Emilia Romagna, señores Y bueno amigos, arrancamos con lo que publicó el Diario Record sobre el Podio de Checo Pérez Obviamente, que orgullo publica Checo Pérez consiguió el segundo lugar en el Gran Premio de Emilia Romagna Su segundo podio del año se viene en la gran temporada del piloto americano Red Bull ya, renuévalo Y así lo publicó el Diario ESPN Red Bull hunde a Ferrari en Emilia Romagna Doble podio con Max Verstappen y Checo Pérez el 1-2 Primer 1-2 de la bebida energética desde Malasia en aquel 2016 Por su parte, así lo publicó el Diario Sport Center España Otro segundo lugar para Sergio Pérez Fin de semana espectacular para Checo que suma otro podio para su bolsillo Como es esta imagen y portada de ESPN Por su parte, el diario Invictus.com Podio para Checo Pérez El doble podio para Red Bull por segunda carrera consecutiva El mexicano finalizó segundo Verstappen logró su segundo triunfo de la temporada No fue la tarde para Ferrari en Imola Primer doblete y podio de la campaña para Red Bull Y esta portada de Invictus Diarios Españoles El diario AS Publicó Masterclass de Checo en Imola Para conseguir su segundo podio del año El mexicano finalizó en el segundo lugar del Gran Premio de Emilia Romagna Tras una actuación sólida en la que se defendió de Leclerc Durante varias vueltas Y así lo publicó el diario Marca de España Checo se subió al podio en el Gran Premio de Romagna Con esta portada Por su parte, diarios italianos El diario La Gaceta de lo Sport Con este título y portada En la Fórmula 1 Verstappen y Checo Pérez conquistan Imola Triunfo de Red Bull Pesadilla para Ferrari Leclerc terminó sexto Bueno amigos, ya está la portada En Italia de la Gaceta Y amigos, esto publica el diario El Equip de Francia Mas Verstappen Gana el Gran Premio de Emilia Romagna Por delante de Checo Pérez Charlotte y Leclerc terminó de sexto Y bueno amigos, yo me despido Eso es todo por el momento De Fútbol Total No olvides darle like, comentar Y suscribirte para más videos Nos vemos, chao chao Por delante de Choc Pérez No olvides darle like, comentar Y suscribirte para más videos No olvides darle like, comentar No olvides darle like, comentar Sólo de Carcha No olvides darle like O Rec Kathes Y Det advisors No olvides darle like Creación B No olvides drag